¡Sean bienvenidos una vez más a Turbo Fostón Sports! Yo soy Chad y estamos empezando con todo la temporada 3 de Rocket League con el carrito del Rocket Pass, muchachos, que se llama Tirano. Tirano, así se llama el sujetivo. Esta es la versión normal, esta es la primera. Y como pueden ver ahí atrás, toda esta onda tiene que ver con el tema de la Fórmula 1, bueno, de las carreras, porque también incluirán después algunos carritos de NASCAR. Hay cosas nuevas, el juego se actualizó, digamos que más gráficamente, más que en alguna onda de jugabilidad o algo así. Pero mientras, muchachos, ahí tenemos unos desafíos que vamos a cumplir el día de hoy, muchachos, en unos partiditos, ya saben, 3 contra 3, que son los que se ponen buenos, muchachos. Así que vamos a empezar esta temporada 3 con todo. ¡Vamos a la cancha! Y aquí arrancamos el primer partido de esta jornada futbolera en Turbo Fostón Sports, iniciando la temporada 3 con todo, con todo, muchachos, dándole hasta el fondo al acelerador. Vámonos, aquí está Milos por el equipo azul, muchachos, tenemos a Milos. Ahí va, espérense, espérense, jugada peligrosa, ahí estaba precisamente Dunkey the Duck, del equipo azul, también Zero Elites, junto a Chan Milos, en el equipo azul. Por los Orange tenemos a Mixon, llave clásica 8 y Weld Vitter. Llave clásica 8, muchachos, no sé dónde sacó ese nombre, pero se escucha muy bien. Ahí está el tiro, ahí está el remate. Venga, Milos viene a tapar ese balón, pero despeja el mismo compañero Naranja. Ahí viene el remate, la lleva the Duck. Yankee, Yankee the Duck la lleva, la pone, la levanta, bonito, puede ser Milos. ¡Ahí el remate! ¡Se va del otro lado, se va del otro lado! ¡Gol! Llave clásicas 8. La hizo perfecto, muchachos, anticipó muy bien a Milos para ponerla hasta el otro lado de la portería y lograr así el primer gol para su equipo. ¡1-0, Naranjas! Casi un minuto de juego. Dunkey the Duck va al choque para inaugurar lo que resta del partido. Los azules no se están poniendo de acuerdo. Al parecer... Ah, por cierto, estamos en modo informal, muchachos, para cumplir básicamente los desafíos. ¿No? Para sacar algo de pasta, para las cositas y desbloquear lo que venga en el Rocket Pass. Ahí va Milos. Le pega un poquito machucado, un poquito machucado. La vuelve, se la quita ahí. Parecía que recentraba, pero simplemente fue estrategia para quitar la pelota de su área. Ahora lo son, llave clásica. El autor del gol la tiene ahí. La tiene perfecto, puede ser el empate, 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 gol. ¡0, Elitz! Aprovecha ahí la confusión de los defensas, se avienta y dice, aguántame tantito que viene el gol azul. 1-1, muchachos, 1-1. A romper la pelota otra vez y a poner en juego todo. Azules empezaron como que un poquito como que no se acomodaban. Como que cada quien andaba averiguando dónde demonios jugar. Y ahora ya pueden ver, se acomodaron y vino el gol, vino el gol. Ahí está. De este lado 0 es el que despeja, va a rebotar la pelota. Ahí está Milos, ahí está Milos, ahí el remate la gana. Perfecto, pero vamos a ver si queda bien. Vamos a ver si queda bien. No, rebotó un poquito atrás, un poquito atrás. No le permitió a sus compañeros regresar de buena manera. Ahí viene el jugador, viene naranja, naranja, espérate, espérate muchacho. Milos dice, espérame, que yo sé de esto. No me vas a venir a chamaquear. En el modo informal, muchachos, te puedes topar cualquier cosa, cualquier cosa. Ayer andaba dando unos partidazos y nos tocó unos sujetos que jugaban. O sea, ellos fácilmente eran, no sé qué categoría es la que está más adelante de diamante, pero fácilmente de esos. ¡Ahí está el remate! ¡Cero elite! Al parecer fue autogol, muchachos. La jugada ahí se vio. Ahí viene el remate. Después los sujetos naranjas no supieron qué hacer. Y dice, llave clásica, si ya no anoto del lado azul, pues lo voy a hacer del naranja. ¿Cómo demonios? ¡No! El 2 a 1 vino de parte de los azules. ¡Ay, naranjas! ¡Ay, naranjas! ¿Qué tanto estabas haciendo? ¿En qué estabas pensando? ¿Está el remate? Milos, no, 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 no. Ya tiene experiencia. Les decía, espérate, 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 viene el remate. Tranquilo, Danki. ¡Danki, el remate! ¡Gol! ¡World Peter aprovechó que el balón quedó bonito, quedó perfecto. Danki, con su afán de sacar la pelota, la dejó bella, bella, hermosa, para que el sujeto de llave clásica la pusiera hasta el fondo. ¡Dos a dos, muchachos! ¡Buen partido, buen partido! Se está poniendo interesante. De estos pocos, en el modo informal, muchachos, pocos. ¡Oh, ahí va el remate, Milos! El choque impresionante. Venga, Danki, venga, Danki. Acomoda, la papá la llevaba solo. La llevaba solo, llevabas a tu compañero a un lado, y quisiste hacerla como de gente grande. Y te salió chiquitita, muchachiquirriquiz. ¡Aguado! ¡Aguado! Ese puede ser peligroso, puede ser peligroso. Ahí están los azules. ¡Milos ahí interponiéndose para que la pelota no se fuera hasta el fondo! ¡Buen partido! ¡Oh, demonios! Y ahora vienen todos de vuelta. ¡Todos de vuelta! ¡Estás peligrosa, Bachueca! ¡Bachueca! Ahí está Milos para sacar la pelota. Welder es el que mete el centro. Ahora Danki. Danki es muy volador, eh. Danki es muy volador el sujeto. Pero no las tiene claras, eh. Como que sí vuela, pero el chiste es acomodarlas, muchachos. No nada más ahí ponerlas donde sea, ¿va? Ahí va. Zero. Probablemente está... ¡Uy! Iba a decir que probablemente iban a acomodar esa... Un buen centro. Pero no. Afortunadamente. Se quedó nada más en tal vez. Ahí está el remate. Milos saca la pelota. Esta puede ser de él. Esta puede ser de él. ¡Uy! Welder en el fondo. Si ese balón pasaba iba a ser peligrosísimo. Ahí está el remate. Milos, oye. Les digo que Danki de repente hace unas jugadas. Te saca de onda. Te saca totalmente del juego. Ahí está el remate. Danki. Ya se enojó. Ya se enojó. Danki dijo. ¿Qué estás hablando de mí? ¿Qué estás hablando de mí? Iba a Milos. Se le fue la pelota asquerosamente. Yo decía que Danki no sabía volar. Y fíjense. Fíjense nada más. Ahí es cuando hablas. Eso pasa cuando hablas de más, muchachos. Ahí está el remate. Va para la portería. Va para la portería. Ahí está. ¡Uy! Quedó cerca. Quedó cerca. Y esto va para la alargue. Esto puede alargarse. La tiene. Esta puede ser última jugada. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ponla otra vez. ¡Oh! Pegó en el poste. Pero se acabó el tiempo. Demonios. Ese era el triunfo Blue, muchachos. Ese era el triunfo Blue. Y lo robó. El tiempo lo robó. Y deja que se vengan aquí porque ya bailó. Ya bailó. Viene Milo. ¡Volando! ¡Ahí quedó la pelota! No. No fueron suficientes los esfuerzos de Milo para saltar. Mira nada más. Mira nada más. Ahí el vuelo. La tapó perfectamente. Por un poquito. Pero ya. Ya. La inercia que tenía la pelota hizo que entrara hasta el fondo. Y así ganaron los naranjas, muchachos. Buen partido. Emocionante. Hasta el último momento. Me sorprende en los partidos informales. Es lo que les decía, muchachos. Es lo que les decía. Muy buena pintura, por cierto. Ya no vi quién era el MVP. Vamos a decir que era Welder, ¿no? Ahí está. MVP para Welder, muchachos. Muy buen primer partido. La hicimos bien. La hicimos bien. Así que ahí estaremos, muchachos. Vamos al siguiente partido. ¡Vámonos de una vez! ¡Arrancamos! El segundo encuentro de esta jornada. Futbolera en Turbo Foston Sports. ¡Vámonos con todos! Naranjas de una vez. De una vez. Los Orange. Chad Millos. De este lado tenemos a Llave Clásica. El jugador que nos ganó en el partido anterior. Lo tenemos ahora de compañero. Y tenemos a Misters también. Y de parte de los azules tenemos a Shock Loco. Shock Grim. Y Slash Killer. Nombres muy, muy este... Muy de... Que van entrando a jugar, muchachos. Son como muy genéricos, vaya. Son los nombres que le ponen a gamers, entre comillas, en las películas. No sé, como el de... El de... ¡Ah! El de Endgame. ¡Ay! Por poco. Por andar de chismoso. ¡Vámonos! El de Endgame de Noob Master o algo así. Así se escucha más o menos. Pero no, estamos aquí para criticar. Estamos aquí para jugar. Ahí está la salvada de Shock Loco. Que la buscaban ahí en la esquinita. Ahora va a Milos. Sacando la pelota. Tranquilo, muchacho. Tranquilo. Nada más despejando. Nada más despejando. ¡Goloso! Shock Grim dice... ¡No te burles de mi nombre! ¡No te burles que aquí te casco! Y mira nada más, toquecito suficiente para que burle a los tres. ¡Qué buen gol! ¡Qué buen gol! La verdad, hay que reconocérselo a Shock. Pero tenemos que conseguir el empate, muchachos. Cero a uno. Los azules se ponen al margen ahí con el mar que dar. ¡Vámonos! Ahí está el otro tiro. Otro tiro que resulta peligroso. Ahí está sacándola a Milos. Sacándola a Milos. Ahora sigue más, sigue más. ¡Otra vez el remate, Milos! Salvando impresionantemente ese balón. ¡Demonios! Y ahora explota. ¡Cómo no! Se mereció un descansito después de esas jugadas que permiten a su equipo tener todavía ¡Oportunidad! ¡Gol de Mr. X! Muchachos, ahí llave clásica. Llave clásica ahí acomoda el centro. Pero a Shock Rim precisamente el autor del gol de los azules se le fue. Se le fue. Pero ni modo. Así es esto, muchachos. Así se nos fue a nosotros en el anterior gol. Pero así es que ¡Vámonos! ¡Vámonos! Que el partido sigue. Que las emociones continúan. Ahí está el centro de Mr. Ahí está el centro de Mr. Venía loco, loco. Shock loco. Vámonos. Chocando. Shock loco y Milos ahí. Teniendo una disputa. ¡Venga! ¡Sí se puede! ¡Venga! Entre los dos. Y ahí siguen los dos. Siguen ahí los dos. ¡Ah! ¿Qué es? Eso es juego antideportivo, muchachos. Eso está mal. Hay un duelo en la cancha y vienes a quitarlo. ¿Cómo crees? Eso es tarjeta roja, muchachos. Para mí es tarjeta roja eso. No sé ustedes. Pero eso no es jugar bien. Eso no es jugar limpio. Siente tu liga, ¿verdad? No sintió su liga el sujetín. ¡Vámonos! Ahora la lleva llave clásica. Llave clásica. El mejor nombre de la vida. Hasta el momento mete un centro. Ahí puede ser. Puede ser. Milos la busca. Milos la busca. Y un remate flojito, pero buscando el arco. Remate flojito, pero buscando el arco. Esto puede ser. Puede ser la saca. Perfecto, mister. Mister. Qué buena onda. La andaba haciendo muy bien, muchachos. El jugador azul. Pero mister andaba, pero al full en la portería. Vámonos. Vámonos, dice Milos. Vámonos contra la pared. ¡Duro! Contra el muro. Vámonos. Ahí el tiro. Llave clásica. Va a buscar el centro. Que es muy buen centrador. Ahí está el remate. Mister X. La puso en el poste. Y ahora va Milos. Milos la va a buscar otra vez el centrito. Lo pone Bombeadiviris. Bombeadiviris. Venga, esa es tuya, papá. Llave clásica. Gol. ¡Qué buen centro! ¡Qué buena jugada! La hicieron perfecta. Un gran equipo, muchachos. Hasta el momento. Milos mete el centro. La pone Bombeadiviris. Llave clásica. La pelea hasta el final para meter el gol que pone la ventaja al equipo. ¡Ancha! Vámonos. Dos minutos por jugarse. El partido está que arde. Milos. Ahí está. Milos. Ahí está. Puede ser. Milos. ¡Milos! ¡Gol! ¡Gol, muchachos! Saliendo a penitas del choque. Que reanuda el partido. Se acomoda a Milos perfectamente. Y ahí la pone. Bonito. Toquecito. Tres a uno, muchachos. Ni dos segundos habían pasado. Ni dos segundos. ¿Qué pasó, mis azules? ¿Qué pasó? Vámonos. Ahí está el rebate. La tiene Mr. X. Mr. X puede ser. Lo revienta. A shock loco. Viene Milos ahí en el fondo. La pone. ¡Bono, bono, bono, bono! ¡Gol! ¡Gol de Milos! Se levanta como un ángel. La pone. La levanta. Ya la divisó. Y con la llantita del tirano. La mete hasta el fondo. 4 a 1. Muchachos. No han pasado ni 30 segundos desde que los Orange iban. Iban apenas debajo del marcador. Así que ahí estamos. Ahí estamos. Un gran partido hasta el momento. Los Blues tienen todo. ¡Uy! ¡Uy! ¡El remate puede ser! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡El azul es nada! Muy atentos. Los Orange en su propia meta. Muchachos. Esto es un equipo. ¡Demonios! Esperemos que continuemos con todo. Esperemos que sigamos juntos después de esto. Vámonos. Llave maestra. Digo clásica. Bueno, ya. Es que ya con lo que ha hecho. Ya para mí es llave maestra. Ahí está el centro de Milos. ¡Venenoso! ¡Venenoso! Pero no. No pasó esta vez. Esta vez no pasó la guardia del loco. Ahí está el centro. ¡Vámonos! Milos ahí mete una bicicletiña, muchachos. Como lo conocen en otros lados. ¡Ahí está el remate! ¡Gol! ¡Llave clásica maestra! ¡Sí, cómo no! Ahí se ve la chilenita. Llave clásica la lleva el solo. La rebota. La mueve. La pone. ¡Au! Hasta tiene el lujo de pararse y que la meta el equipo rival. Mira nada más. 5 a 1, muchachos. 5 a 1. Este partido ya se coció, muchachos. Ya se coció. Queda un minutito. No está cantado todo, pero ya se ve muy complicado para que los Blues regresen desde abajo. Se pusieron adelante en el marcador. Se veían un poquito mejor parados en la cancha. Pero se empezaron a desinflar, muchachos. Ahí está el centro. Ahí está el centro. Puede ser. Nada, nada. Llave clásica, muchachos. Llave clásica. Se veía ya que le den la llave, pero del juego. ¡Ah! Vamos a explotar a todos. ¿Cómo no? Y viene Milos sin jugo. ¡Milos sin jugo! La pone ahí otra vez el otro remate. Ahí va el centro. Ahí va el centro. Papá, no hay nadie. No hay nadie. ¿Cómo? No. Casi, casi. Mr. X remataba para meter el sexto, muchachos. Remataba ahí. Muy buena jugada. Ya los naranjas están haciendo un picnic. Este puede ser. Este puede ser peligroso. Se le va. ¡Uh! ¡Uy! Por poquititito. Y se le iba. Y ya estábamos cantando el six. El six. El six. Ahí va el centro. La última. La última. Y nos vamos, Mr. X. La última. Y nos vamos. ¡Milos no le dio la pelota! O sea, no fue una finta. Solo fue una finta. No, se acabó el partido. Se acabó el partido. En cuanto toque la pelota al suelo. ¡Se va a acabar esto! ¡Se acabó! El segundo partido estuvo impresionante. MVP. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Llave clásica. Mr. X también se rifó. La verdad, hicimos una muy buena mancuerna en la cancha. Esperamos que sigamos así. Así que vamos al siguiente partido. A ver cómo nos va. Último encuentro de esta jornada. La futbolera en Turbo Foston Sports. Y estamos inaugurando esto que es el nuevo estadio, muchachos. Que viene con esta temporada tres. Que es alusivo a las carreras profesionales. Ahí está el primer tiro. Está el primer tiro. Puede ser. La raspó un poquitito. Y con eso sacó la pelota. Vamos a las alineaciones. Las emociones empezaron muy temprano en el partido. Esta puede ser también. Milos. Alta. Y saca la pelota. ¡Vámonos! Las alineaciones tenemos a Max Nitzel en el equipo naranja. Chad Milos. Y otra vez repitiendo. Llave clásica, muchachos. El clásico es él. El clásico es él. ¡Vámonos! A sacar la pelota. Y ahorita vamos con las alineaciones azules. Ahí está el remate de Milos. ¡Por poquito! Quedaba ahí. La hizo impresionante. Casi desde media cancha. La andaba acomodando en el ángulo inferior derecho. Pero ahí está. De parte de los azules tenemos a Shotlock o de nuevo Slash Killer. Y a ShotKrim. Que son los mismos exactamente. Esto es una revancha. Esto es una revancha. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ahí viene el remate. 0-0 hasta el momento. Va llave clásica. Llave clásica. ¡Clásico! De llave clásica. Metiendo un golazo, muchachos. Ahí se desmarca. Dice, quítate tantito. Milos pasa de largo y dice, es tuya. Mi hermano, es tuya. Fírmala, muchacho. Y ahí la mete. El primero de los Orange. La puso perfecto. ¡Vámonos! 1-0. Y se viene otra vez. Un partidazo. Ahí va Milos. Apenas rosa la pelota. La deja para llave clásica. Ahí la pierde. La pierde. No hay nadie. No hay nadie. La portería. No hay nadie. La portería. ¡Y lo saca, Milos! Afortunadamente andaba, pero conectado. Porque ese balón lo estaban relamiéndose. Los bigotes, los azules. Ya la tenían. Ya la tenían. Pero una gran jugada de Milos les quitó la gloria para empatar, ¿verdad? Ahí está. Ahí viene el remate. Esta puede ser peligrosa. Esta puede ser peligrosa. Viene Milos. La remató hacia atrás. La remató hacia atrás. ¡Gol! Milos, por más que intentó sacar esa pelota, la remató hacia atrás. Mi hermano, nada más la puso bonito para el Shotgram. Meta el empate para su equipo azul, muchachos. Qué bonito estadio, muchachos. Es como una versión mejorada del DHC. O no sé cómo rayos se llama. El estadio normal, muchachos. Pero como que lo adornaron ahí con globites, todo. Y le pusieron aquí una pistita sabrosa, muchachos. Y está el remate. ¡Gol de llave clásica, muchachos! Es que ese sujeto juega solo. Hay que dejarlo. Max Nitzel dice, toma. Toma, firma a la muchacho. Y llave clásica, siendo una semi-chilenita, la acomoda. Al fondo de la portería. Dos a uno. Tres minutos por jugarse. El partido está calientito. Las emociones están a todo lo que dan. Vámonos. La lleva más Nitzel. La lleva más Nitzel. La toca Milo. Se la deja un poquito retrasada para que llegue Nitzel y la ponga. Ahí va el centro. Milo recula. Milo recula porque esta pelota viene peligrosa. Viene peligrosa. Ahí está. Perfecto. Llave clásica. Llave clásica. Déjamela, papá. Déjamela. Ahí está el remate. Perfecto. Ahí se hablan. Están hablándose ahí. Perfecto. Hasta el tiro. ¡Qué jugador! ¡Demonios! ¡Cool de chat, Miloos! Vean. Vean nada más. Le dicen. Toma. Déjamela, papá. Después dice llave clásica. Aguántame tantito. ¡Bum! Chacalaca, Miloos. La coma hasta el fondo. Logrando el tercero. ¿Cómo no? Vamos a decirle gracias porque nos desearon buen disparo. Max Nitzel hizo un jugadón, un chejugadón al rato. ¿Cómo no? Ahí está. Llave clásica. Los jugadores azules como que entran con mucho ímpetu y se desinflan muy rápido. Pero vamos a ver si tienen la capacidad o se pinta otra goliza. Vámonos. Vamos a ver. Tampoco hay que hablar muy rápido en el partido porque ya saben cómo nos va. De repente si andamos de habladores. Ahí va Milo. Los va a meter el centro. Centrito bonito. ¿Quién viene? ¿Quién llega? La pone. Nada. Nada. Creo que todavía. Ah, no. Ya no hay peligro. Ya no hay peligro. Los jugadores azules ahora llevan la pelota por la banda izquierda buscando el centro. Buscando la jugada. Llave clásica sale con todo a romper esa pelota y sacarla de su zona. Sacarla de su área. Ahora, ¿quién lo para? ¿Quién lo para? Llave clásica. Ahí viene. Sigue todavía. Todavía. Tranquilo. Tranquilo, muchachos. Te vengo viendo. Te vengo viendo. Vámonos. Ahí está el centrito. Llave clásica por poquito. El pase vino muy retrasado porque si no, la andaba colgando con todo y tenis ahí, muchachos. Vámonos. Boinas, boinas para los calvos. Nada. Nada. No escuchó, no escuchó mi estruendoso grito el Schnitzel. Ahí está el centro. Llave clásica sacando el balón. En el área justamente donde se dibuja la pista. Ahí está el remate. Gol de Max Schnitzel. Y esto pinta para otra goliza, muchachos. Están jugando impresionantemente. Max Schnitzel no estuvo con nosotros en el partido anterior. Buen disparo, buen disparo. Pero se está acomodando muy bien, muy bien. Venga, muchachos. Vas tú. Bueno, voy yo entonces. Pero ven, ven. Hasta algunos cerrosillos salen bien, muchachos. Salen bien. Max Schnitzel cuida la pelota. Quien va a tirar el shock. Ay, shock. La tenía ahí, eh. Pero no la logró concretar. Ahí está el remate. Pegó en el poste. Un poquito cerca. Ay, 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 shock. Shock. ¿Quién la lleva? ¿Quién la remata? Puede ser. Nada. Milos abajo. Y todavía lleva la pelota. Todavía conduce. Viene el centro. Viene el centro mágico. Ahí está. Venga, venga, venga el remate. Nadie, nadie. Si vieron que venía muy largo y dijeron. Ay, muchachos. Que me voy a desgastar las llantitas y corro por ese balón. Milos regresa. Se acomoda en la defensa. Llave clásica. Tranquilos, tranquilos, Snitzel. Tranquilos, Snitzel. Ahí se están dando un choque. Dando un choque. Ese balón va por arriba. Mucha vista. Le echa a Milos. Mucha vista. Vámonos. Llave clásica. Dándolo todo. Dándolo todo. Ahí están. Shock. Mete el centro. Milos de nuevo. Para afuera. Para afuera. Muchachos, estamos jugando como jugaba el Barcelona en sus buenos tiempos. ¡El centro! ¡Gol! Les digo, no andes de hablador, pero siempre pasa. Siempre pasa. Shock. Grimm aprovecha ese saltito. Es que Max Snitzel como que la mató la pelota y la dejó perfecto para que rematara Shock. Grimm. Y ahí está el 4-2. Un poquito tarde, al parecer, para que remonten. Pero no sé, todo puede pasar, todo puede pasar. Por lo pronto, Milos explotó a Shock. Ahí viene el tiro. Tranquilo. Lleva Max Snitzel. La lleva Snitzel. Puede ser el solito. La mete el centro. Puede ser. Ahí está. Nada. Llave maestra. Haz una de las buenas. Haz una de las buenas. Ahí va. Milos, Milos volando. Milos volando. ¡Gol! ¡Se los dije! ¡Se los dije! Llave clásica. Haz una de las tuyas. Haz una de las tuyas. Y Milos dice, espérame tantito. Y ahí metemos el quinto, muchacho. Otra goliza. Le despachamos. Dos. Dos golizas al mismo equipo, muchachos. Eso debe de doler. Eso debe de doler. ¡Se acabó el partido! Muchachos, hasta aquí llegamos. MVP, llave clásica. ¡Cómo no! ¡Cómo no! Llévese ese premio a casa, muchachos. Hasta aquí llegamos con esta jornada. Fútbolera en Turbo Foster Sports. Con esta nueva temporada de Rocket League. Que vamos a estar jugando de aquí en adelante. Pues para desbloquear cositas y tener nuestros carros a todo lo que da, muchachos. Así que vamos a dejar hasta aquí esta jornada, muchachos. Si llegan hasta este punto, consideren suscribirse y darle un gran like a este video. Si algo lo más mínimo les gustó de mi narración, muchachos. Yo los veré el lunesillo, muchachos. Que tengan muy bonito fin de semana. Ya traeremos otras series. Están a punto de acabar las que están actualmente en el canal, muchachos. Así que estén al pendiente de lo que se viene. Yo me voy, muchachos. Me despido. Yo soy Chad. Que tengan un bonito fin de semana. Gracias por apoyar este canalito con su like y su compartida. Yo me voy. Bye.